¡Suscríbete! Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote que está tu novia. Dios se pone en el sofá, que no se los oirá, a su amada de Él me está llamando. Dios se pone en el sofá, que no se los oirá, a su amada de Él me está llamando. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote que está tu novia. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote que está tu novia. Ven, 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 ven En esta canta, danza, decreto en su presencia Vigas altas, los brazos para Cristo en mí Vive para siempre y ser rey En esta canta, danza, decreto en su presencia Vigas altas, los brazos para Cristo en mí Vive para siempre y ser rey Por lo grande de su nombre, por la fuerza de su poder Por lo grande de su nombre, yo por suerte la alabaré Por lo grande de su nombre, por la fuerza de su poder Por lo grande de su nombre, yo por siempre la alabaré Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Sonaré bandero, sonaré trompeta en honor a Jehová Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Sonaré bandero, sonaré trompeta en honor a Jehová Yo haré una fiesta a Jehová Sonaré un bandero a Jehová Yo haré una fiesta a Jehová Sonaré un bandero a Jehová León de la tribu de Judá León de la tribu de Judá ha venido para vencer Él es Rey, es Rey, es Señor, es Señores y Dios de los Dioses Él es Rey, es Rey, es Rey, es Señor, es Señor y Dios de los Dioses Él es cielo, Él es exaltado y la tierra también Él es Señor, 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 Él es Señor No hay santo como el Señor Nuestro Dios No hay santo como el Señor Nuestro Dios No hay santo como el Señor Nuestro Dios Nuestro Dios El altar está abierto hermanos Vamos a pasar a un tiempo hermoso hermanos El que quiera pasar hermanos El altar está abierto Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo Por toda esa misericordia que ha tenido con nosotros De habernos permitido ponernos en pie un día más Porque sin duda Dice la palabra Que no hay hoja de un árbol que no caiga Si no se su voluntad Que no hay santo como el Señor Milagroso Jesús Y llenaste el lugar de tu presencia Has descender tu poder A los que estamos aquí Y quiero levantar a ti mis manos 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 Y en lo que harás en ti mis manos Y en lo que harás en mí Y creo en ti mis manos Y en lo que harás en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Un precioso Cristo Jesús Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Un precioso Cristo Jesús Quiero levantar a ti en mis manos Un milagroso Señor Un milagroso Jesús Y en este lugar en tu presencia Gracias siempre tu poder A los que estamos aquí Y quiero levantar a ti en mis manos Un milagroso Señor Milagroso Jesús Y en este lugar en tu presencia Al descender tu poder A los que estamos aquí Y creo en ti Jesús En lo que harás en mí Y creo en ti Jesús En lo que harás en mí En mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Un precioso Cristo Jesús Y recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Cristo Jesús Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Cristo Jesús Y recibe toda la honra Precioso Cristo Jesús Y recibe toda la honra Precioso Cristo Jesús Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Cristo Jesús ¿Cuántos esperamos Que nos encarga de rociar Su lluvia sobre nosotros? Esa lluvia que nos redargüe Que nos hace volver a la vida Levanta tus manos Y pídele a Dios que envíe esa lluvia Y a lluvia, a lluvia Y a lluvia Nuestro Señor Jesucristo Es tan caballeroso Que si tú no le abres la puerta De tu corazón Él no pasa Y a lluvia, a lluvia Te invito hermano A que hagas esa puerta Y a lluvia, a lluvia 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 Y a abrir las fuentes del cielo Y a llover Y a llover Y a abrir las fuentes del cielo Y oí una pequeña nube El tamaño de una mano Y esa es la señal Que tu lluvia va a caer Y oí una pequeña nube El tamaño de una mano Y esa es la señal Que tu lluvia va a caer Y a llover Y a llover Y a abrir las fuentes del cielo Y a llover Y a llover Y a abrir las fuentes del cielo Y a llover Y a llover Y a llover Y a abrir las fuentes del cielo Y a llover 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 Y si tú pides Jesús vendrá Ahora grita, ahora aclama Ahora aclama el poder Y a su vez, y a su vez Y abre la suerte del cielo Y a su vez, y a su vez Y abre la suerte del cielo Y a su vez, y a su vez Y abre la suerte del cielo Y a su vez, y a su vez Y abre la suerte del cielo Y a su vez, y a su vez Abre la suerte del cielo Y a su vez, y a su vez Y abre la suerte del cielo Y a su vez, y a su vez Y a su vez, y a su vez Y abre la suerte del cielo Y a su vez, y a su vez Y a su vez, y a su vez Ah no es y 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 ves en este día tan especial gloria a Dios vamos a leer una escritura bíblica rápidamente en el libro de proverbios capítulo 3 verso 5 en adelante dice así la escritura fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto gloria a Dios así así vamos a pasar al siguiente al siguiente punto a las ofrendas y a los diezmos voy a pedir a algún hermano si me puede ayudar nuestro hermano Jacobo gloria a Dios gloria a Dios y así gloria a Dios pienso que algo va a suceder en esta noche gloria a Dios aleluya vamos a cantar una alabanza gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Levantando su clamor Por sanidad y redención Muéstranos que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que queremos es revolucionar Que el cielo se parta en dos Unas, dos, en el cielo Lo temprimos Mi vida es otra hoy Hosana, rey de salvación Hosana, Dios Santísimo Hosana, Jesucristo Jesucristo es rey Hosana, rey de salvación Hosana, Dios Santísimo Hosana, Jesucristo Jesucristo es rey Levantamos un clamor Por sanidad y redención Nuestra voz, lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que queremos es revolucionar Que el cielo se parta en dos Luna, dos, en el desierto Brocen fríos Mi vida es soplador Hosana, rey de salvación Hosana, Dios Santísimo Hosana, Jesucristo Jesucristo es rey Hosana, rey de salvación Hosana, Dios Santísimo Hosana, Jesucristo Jesucristo es rey Hosana, Dios Santísimo Hosana, oh sana, 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 oh. Sanar Rey de esa nación, sanar Dios Santísimo, oh sanar Jesucristo, Jesucristo es rey. Sanar Rey de esa nación, sanar Dios Santísimo, oh sanar Jesucristo, Jesucristo es rey. Gloria a Dios, oremos Señor te damos gracias bendito Dios por todo lo recibido de tu mano Señor, gracias Señor Jesucristo por bendecir nuestros hogares Señor Jesús así de igual manera bendice al pobre, bendice al necesitado Señor por aquellos Señor que están pasando Señor por necesidad de algún trabajo o abre puertas oh Dios abre las ventanas de los cielos Señor bendice la tierra que produce los alimentos Señor. Bendice a Israel Señor Jesucristo bendice la iglesia de Brigan Señor en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios así de igual manera doy gracias a Dios y al ministerio voy a dejar este lugar en dirección del Espíritu Santo a nuestro hermano diácono Jacobo Tellez él presentará al predicador Dios les bendiga hermanos. Padre Cristo hermanos desde lo más fuerte que es para el Rey de Reyes y Señor de señores aquel que vive y reina y para siempre su misericordia en el nombre de Jesús. Hermanos hermanos Padre Cristo quiero darle la bienvenida a todos los que nos acompañan a todos los que nos visitan a todos los que nos miran a través de esta de este medio Dios les bendiga bienvenido sea usted y muchas gracias le damos la bienvenida porque nos acompaña y se toma el tiempo para mirar estos videos y ser parte de esta congregación de este cuerpo que alaba y glorifica el nombre que es sobre todo el nombre Padre Cristo Iglesia. Yo no sé cuantos creen en ese nombre que es sobre todo el nombre en ese nombre en el cual fuimos bautizados en ese nombre el que nos dio vida y salvación nueva transformación en el nombre de Jesús hermanos. Hermanos les mando saludos de nuestro hermano pastor tuvo que salir tuvo que ir por razones personales y ministeriales también les pedimos muchos de sus oraciones que siga orando por él por su familia porque como sabemos hay un enemigo que se levanta y pretende destruir y pretende derribar lo que Dios ha levantado. Y si creemos que Dios ha levantado este lugar si creemos que Dios ha levantado estos siervos si creemos que Dios ha hecho la obra en este lugar hermano yo creo que debemos de orar por todos los que el Señor ha puesto en este lugar por todos los que ha enviado a este lugar y por todos los que siga añadiendo en este lugar. Yo también quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Irán hermano sea usted bienvenido su esposa me da gusto verlos una vez más a cada uno de ustedes también hermanos y también hermano quiero darle la bienvenida a nuestro hermano pastor Julio César González su esposa que nos acompañan y que en esta hora hermanos lo tenemos en nuestros medios que es una grande bendición y es un gran privilegio que nuestro hermano se tome el tiempo y nos traiga esa palabra deliciosa A estos lugares hermano cuantos cuantos se sienten contentos de que nos acompañan nuestro hermano Julio que desean para nuestros hermanos que Dios los bendiga hermanos y yo le doy gracias a nuestro hermano Julio que siempre está dispuesto a venir a este lugar Él yo sé que se goza al venir a este lugar hermano hermanos y pues no quiero ser extenso quiero ya dejarle el lugar a nuestro hermano pero solamente quería dejarle saber que siga orando Siga orando por su pastor por mi pastor por su familia que en estos momentos necesita de su oración necesita de su intercesión necesita de su ayuda espiritual amén Cuantos van a orar por su pastor cuantos van a orar por su pastor amén en el nombre de Jesús hermano quiero darle lugar a nuestro hermano pastor Julio César y que tome lugar hermanos Amén hermano tome lugar en el nombre de Jesús Dios le bendiga donde guste usted allá arriba Dios Padre Cristo hermano hermanos se siente la presencia de Dios Bueno solamente los que lo sintieron Pero se siente la presencia de Dios Yo sentí la presencia de Dios no se usted Pero yo sentí muy fuerte la presencia de Dios Y nos gozamos de estar aquí hermanos Realmente es un privilegio Y ocupe su lugar un momento Me siento contento de estar aquí Yo sé que muchos hacen el esfuerzo Y mi hermano Jaime me llamó Y me dijo tengo que salir Y me pidió que viniera yo en este día Y para mí es un privilegio el poder estar en este lugar Y estar juntamente con los que se gozan Bueno ya se fueron Cuando se gozan Es un privilegio estar en la casa de Dios Es un privilegio venir hermanos aquí a la casa de Dios Y gozarnos y quiero aprovechar el tiempo para darle la oportunidad a mi esposa Que nos salude, me acompañe en este día Y que pase y que nos dé un saludo Pasa Pede Cristo hermanos Estoy muy muy agradecida con mi Dios Yo vengo de un congreso También su pastora estuvimos allá en California Hermana quiero decirle que la presencia Igual, igual como se sintió ahorita hace un momento allá también Y yo quiero honrar a los músicos Porque allá había músicos profesionales Que sabían que entraban y ponían todo Era una delicia estar en aquel lugar Éramos, no puedo mentir No sé cuántas mujeres éramos Pero éramos muchas Y aún aunque un poquito desafinados ahorita los músicos Pero quiero decir que la gloria de Dios fue más grande Muy muy grande Y yo honro mucho a los músicos Porque sé que lo hicieron con todo el corazón Y yo venía este fin de semana Tan solo hubo un día, el sábado allá Y fueron unas enseñanzas que realmente abrieron Abrieron mi mente y abrieron mi corazón Y venía muy gozosa Porque la presencia de Dios inundó todo Todo aquel lugar como ahorita Y quiero decir que es un congreso Y eso fue planeado durante no sé cuánto tiempo Muchas mujeres Y aquí estamos bien dispuestos a recibir la presencia de Dios Por eso digo, es lo mismo que este evento tan grande Ahora el Señor se place Y yo sé que Brigan es un lugar de bendición Yo sé que ustedes están creciendo Están siendo llevados Porque yo lo que he dicho en este año Que este es un año de puertas abiertas Un año profético, hermanos De esas bendiciones que estaban a mitad Yo sé que ya van a estar en sus manos Y van a hacer lo que Dios quiere que seamos Cada uno de nosotros El tiempo está corto, hermanos El Señor ya viene Y yo sé que el Señor nos va a... Le va a... Estoy tan emocionada No había sentido tanto la presencia desde hace unos días Y quiero honrarles de verdad Y sigan adelante Yo sé que esta ciudad Por medio de ustedes va a ser impactada Dios les bendiga mucho Gloria a Dios Hermanos A lo mejor ustedes ya Están acostumbrados a... A estos músicos A lo mejor ya están acostumbrados a... A venir a congregarse aquí Pero yo quiero decirles que yo sí Sinceramente No digo que mi esposa no Ni ustedes Pero hablo de mí Yo sí sentí muy fuerte la presencia de Dios Quiero decirles, hermanos Que yo sé que el Señor nos llena de su Espíritu Santo Y que hablamos una lengua O empezamos a hablar en lenguas Pero quiero decirles, hermanos Que en este día yo sentí Como el Señor me dio otra lengua Hoy aquí en este día En esta noche El Señor me hizo hablar en otra lengua Hermanos Experimentado Y quiero darle gracias a Dios Porque yo sé que Él no se equivoca El Señor siempre acomoda las cosas De un modo de que Ustedes se gocen Y que uno también se goce Y yo me gocé Yo me gocé Yo sentí muy fuerte la presencia de Dios Quiero agradecer a nuestro hermano Jaime Por la confianza El pastor de aquí De esta congregación Su familia A cada uno de ustedes Me da gusto verlos Ya unos los conozco Otros va La primera vez Pero yo sé que Dios Dios Él nos conoce A cada uno de nosotros Y me da mucho gusto Ver al hermano Héctor Aquí Me da gusto Hermanos Cuando comenzamos aquí La obra en Brigan Él fue uno de los que Vino a una campaña Aquí Él venía hermanos El hermano Héctor Venía por un día Una noche nada más ¿Se acuerda? Nada más No teníamos nada programado Él vino nada más En una ocasión Se sintió ese día Tanto la presencia de Dios Que los hermanos Le dijimos Le seguimos mañana Y dijeron los hermanos Amén Un día nada más Que se iba a hacer Un servicio Regular Se convirtió En una campaña De tres días ¿Se acuerda? Tres días Una campaña Y Dios bendiga A nuestro hermano Héctor Me da gusto El verlo aquí También A nuestro hermano Pablo Fue allá A la iglesia de Leighton Y hubo una grande bendición Allá Se soltó la presencia de Dios Y a su testimonio Allá Nos gozamos Nos gozamos Y pudimos sentir La presencia de Dios Hubo tremendo Allá Avivamiento Y Dios bendiga A nuestro hermano Pablo Su familia Y también Nuestra hermana Rosa Ella es de Allá de Leighton Pero pues Ella también Viene para acá Y se goza Juntamente con ustedes Hermanos No quiero que Yo sé que ya es tarde Dios bendiga A los que nos están viendo A lo mejor su pastor Nos está viendo Por el internet A lo mejor nos está viendo Y que desean para su pastor Si es que nos está viendo Que Dios le bendiga Hermanos Y a cada uno A los que nos están Viendo en diferentes partes Que el Señor Les bendiga Hermanos Se pueden poner en pie Vamos a abrir la palabra Del Señor Ahí en el libro De San Lucas En el libro De San Lucas Capítulo 10 Vamos a ver Del 30 al 35 Los músicos se fueron Me gusta a mí Que le den al teclado Y a la batería también Y que nos gocemos Juntamente Pero se me fueron Y yo les doy La oportunidad Que regresen A ver Hermanos Hoy les voy a leer Una historia Que ya Yo sé que ustedes La conocen mucho Se encuentra En el libro De San Lucas Capítulo 10 Vamos a ver Del 30 al 35 Cuando lo tengan Con un amén Bueno Vamos a esperar A los otros 30 Cuando lo tengan Con un amén Hermanos Yo sé que esta iglesia De Briga Es una iglesia De gozo Es una iglesia Que sabe gozarse Amén Dice la palabra Del Señor Respondiendo Jesús dijo Un hombre Si están ahí Un hombre Descendía de Jerusalén A Jericó Y cayó En manos De ladrones Los cuales Le despojaron E hiriéndole Se fueron Dejándole Medio muerto Aconteció Que descendió Un sacerdote Por aquel camino Y viéndole Pasó de largo Asimismo Un levita Llegando cerca De aquel lugar Y viéndole Pasó de largo Pero un samaritano Que iba de camino Vino cerca de él Y viéndole Fue movido A misericordia Y acercándose Vendó A sus heridas Echándoles aceite Y vino Y poniéndole En su cabalgadura Lo llevó Al mesón Y cuidó De él Otro día Al partir Sacó dos denarios Y los dio Al mesonero Y le dijo Cuídamele Y todo lo que Gastes de más Yo te lo pagaré Cuando regreses Amén Cuando regrese Hermano Jacobo Este Tacho Si nos diriges Con una oración Hermano Padre Cristo Hermanos Vamos a orar Hermanos Ayúdenme Con su mano Vamos a levantar Nuestras manos Y vamos a orar Señor Jesús En esta hora Padre Nos presentamos Delante de tu Vida presencia Señor Para darte la honra Y la gloria A ti Padre Porque solo tú Te la mereces Señor A ti Señor Que está sentado En tu trono alto Señor En esta hora Nos presentamos Delante de tu presencia Para darte la honra Y la gloria A ti oh Dios Te pido en esta hora Que bendigas Gracias a mi hermano Julio Señor Pastor de Leiton Que tú lo uses Señor En esta hora Que tú lo unjas Señor De los pies Hasta la punta De su cabeza Señor Para que pueda Ser usado Por ti Y en esta hora Podamos Señor Escuchar tu palabra Que tú des Señor Esa palabra A cada uno De los que estamos aquí Esa palabra Que necesitamos En esta hora Señor Te lo pedimos En tu nombre Padre Santo Gracias Señor Jesucristo Para ti es toda la honra Y toda la gloria Por siempre Señor Amén Amén Gloria a Dios Dele ese aplauso A nuestro Dios Voltee con el que está A su lado Y dígale La ayuda viene de camino Voltee con toda confianza Y dígale La ayuda viene de camino ¿Dónde está la gente Que está esperando Esa bendición? Yo no sé Si está aquí Yo no sé Cuánta gente Está esperando Una bendición Alabia a Dios Glorifique a Dios Yo no sé Si ya se le acabó El gozo El gozo Debe de Detenerlo usted Aunque no suene La música Porque yo creo Que el que sabe Alabar a Dios Con música O sin música Alaba y glorifica A nuestro Dios Usted tiene que alabar Siempre con un amén Con un aleluya Usted tiene que glorificar A Dios Gloria a Dios Bendito Dios Ocupe su lugar Pero siga alabando A Dios Yo sé que usted Ha escuchado mucho Hablar de esta De esta historia Del buen samaritano Pero en esta noche Yo quiero hablarle Del hombre No de buen samaritano Yo quiero hablarle Del hombre Que fue golpeado Padre Cristo Estamos en un tiempo Donde debemos De tener resistencia Un tiempo Donde tenemos Que resistir Jesucristo Nos está dando Una parábola Nos está hablando De una parábola Es algo muy poderoso Y Él quiere presentar Lo que es El amor al prójimo Están aquí Y quiere presentarlo Para que el pueblo La ciudad O los oyentes Que están atentos A Él Así como lo están Ahorita ¿Cuántos están atentos? Gloria a Dios Entonces Eso lo hacía El Señor Para que pudieran Aprender Cómo nosotros Debemos amar Al prójimo Y cómo nos Debemos Movilizar Pero yo no quiero Hablarle De cómo amar Al prójimo Sino que quiero Hablarle Del prójimo Quiero hablarle Del hombre Y la Biblia Nos dice Que el hombre Viene bajando De Jerusalén A Jericó Y venía En su trayecto Porque era Él Era un hombre De trabajo Era un hombre Que estaba En su En su movimiento En su trabajo Como un hombre Normal Y la Biblia Nos dice Que cuando venía Bajando Unos ladrones Le cayeron Encima Amén Y lo primero Que hicieron Fue que le quitaron Todo Y luego La Biblia Dice Que lo dejaron Medio muerto Fíjense Ponga atención En esto Dice la Biblia Que le quitaron Todo Y que lo dejaron Medio muerto Amén Y dice Hermanos Que la Biblia Dice que Ustedes ya conocen Bien esta historia Dice que pasó Un sacerdote Y que después Pasó Lo vio Y lo dejó Y después Pasó Un levita Y lo vio Y lo dejó Pero la Biblia Dice que pasa Un samaritano Y cuando el samaritano Lo ve Dice la Biblia Que cura sus heridas Con vino Y aceite Y luego Y luego que cura Sus heridas Dice que lo monta En una cabalgadura Y lo lleva Al mesón O sea Lo lleva A una casa Cuando lo coloca En aquella casa Le dice Al hombre O sea Al mesonero Que está ahí Es como En este tiempo Como si dijéramos A una persona Aquí ten 200 dólares O 200 pesos Tómalos Y cualquier cosa Que falte Lo pones A mi cuenta Cualquier cosa Que se necesite Tú lo pones En mi cuenta Entonces Ya le di la historia Ahora lo quiero Llevar al punto Donde Dios Quiere hablarle En esta En esta noche Están aquí Porque Ya casi Muchos Estamos Resistiendo A los ataques De los ladrones Así que Hermanos Dejemos de resistir Ya dejemos De estar Hermanos Resistiendo Los ataques Del enemigo Lo primero que tenemos Que mirar Es que hay un hombre Que viene descendiendo De Jerusalén A Jericó Este hombre Puede ser usted Yo no sé Que problemas Usted esté pasando Que dificultades Usted esté viviendo Yo no sé Que angustias Usted esté viviendo Hermanos Pero quiero decirle En esta hora Que la ayuda Viene de camino Aunque ha pasado Gente Y a lo mejor Han pasado de largo Y no le han ayudado No han extendido La mano Cuando usted lo necesita Pero hay alguien Que va a pasar En este lugar Y que le va a dar La ayuda Que usted necesita La ayuda Viene de camino ¿Cuántos lo creen? Y no me pongan romántico Échale Ahí fuego A ver Estamos en una fiesta Entonces Yo no sé Cuántos lo creen Cuántos de aquí Lo creen Pero yo sé Hermanos Que cuando nosotros Lo necesitamos Aunque hay gente Que no nos extiende La mano Cuando lo necesitamos Pero hay uno Que siempre está Pendiente Cuando nosotros En medio De ese sentimiento Que nosotros Estamos pasando En medio De esa crisis El Señor Pasa Y el hermano Nos atiende El sana Nuestras heridas Él nos cura Lo que nosotros Estamos pasando Entonces Lo sorprendente Es Que el hombre Viene caminando Y tiene ciertas Cosas Y mire aquí Aquí es el punto Que el no sabe Que tiene Se les fue Pero los ladrones Si lo saben Este hombre Viene bajando De Jerusalén A Jericó No sabiendo Que el porta Algo Pero los ladrones Saben Que el porta Algo El sabe Que el tiene Algo Aunque la gente No sabe Ni entiende Lo que el tiene Pero los ladrones Saben Que el que viene Caminando Porta algo Tiene algo Y los ladrones Yo no sé Hermanos Si ustedes lo entienden Pero los ladrones Si saben No, no, no No sé si entienda Lo que estoy hablando El hombre viene Caminando Él viene tranquilo Puede ser Como muchos De nosotros O muchos de ustedes Que viene caminando A una forma Normal diciendo Dios no está Conmigo La gracia de Dios No está sobre mí La unción de Dios No está conmigo Dios no me ha llamado Yo no siento nada Fui al culto Me gocé Y vine como alguien Normal Y esa es la mentalidad Que nosotros tenemos Esa es la mentalidad Suya O la del hombre Que se está describiendo El hombre viene Caminando Él viene bajando De Jerusalén A Jericó Con una mentalidad Tranquila Como cualquier persona Diciendo Yo no tengo nada Pero los ladrones Están al pendiente Mire Porque los ladrones Dicen El que viene bajando El que viene De aquel camino Tiene algo Tiene algo No sé si usted Lo entienda Lo que No sé si usted Entienda Lo que estoy hablando Para que me entiendan Claro Los ladrones No le roban Al que no tiene Los ladrones No le roban Al que no tienen Los demonios No atacan Al que no tiene La malicia No ataca Al que no tiene Los criticones No critican Al que no tiene Los que sacan Calumnia No sacan Al que no tiene Hermanos La gente Sabe Que usted Porta algo La gente Que lo critica Sabe Que usted Porta algo La gente Que murmura De usted Sabe Que porta Algo Y le voy A decir Una cosa Los que le Critican Los que le Murmuran Ellos Saben Que usted Tiene Algo Que él Quisiera Pero no Lo tiene La gente Que habla Sabe Que usted Tiene Algo Y lo Quisiera Tener Pero como No lo Tiene Mejor Critica Así es Que cuando Lo critiquen Usted No se Preocupe Porque sabe Hermano Usted Sabe Que porta Algo De parte De Dios A lo mejor El que no Porta Nada Ni sabe De lo Que se Está Hablando Pero como Uno Sabe Lo que Porta Por eso Le da Uno Gloria A Dios Por eso Uno Dice Aleluya Por eso Uno Glorifica A Dios Porque sabe Uno Que porta Algo Por eso El demonio Te ataca Por eso El demonio Te quita Por eso La gente Está Contra Ti No Porque No Tengas Algo Sino Porque Tienes Algo Porque Tú Traes Algo Hermano Y yo No Sé Pero Estos Estos Ladrones O Esta Gente Que Te Está Acechando La Gente Que Te Está Haciendo La Guerra Es Una Señal De Que Tú Tienes Algo De Parte De Dios Y Que El Mismo Diablo Sabe Que Tú Portas Algo Del Todopoderoso Así Es Que Hermano Levanta Tu Voz Y Dile Al Diablo Yo Tengo Algo Yo Tengo Algo Yo Reconozco Que Tengo Algo Por eso Hermanos El Diablo Quiere Desbaratar Tu Matrimonio Por eso Hermanos Él Sabe Que Tú Portas Algo Que La Gracia De Dios Está Sobre De Ti Joven Joven Por eso Hermano Por eso Joven Tú Ese Espíritu De Lasibia O Ese Espíritu Que Te Está Persiguiendo Para Que Tú Peques Y Le Falles A Dios Es Porque Tú Tienes Algo Por eso El Diablo Te Pone La Tentación Por eso Te Vienen Problemas Por eso Pierdes Cosas Porque El Diablo Te Quiere Detener Porque Sabe Que Tú Portas Algo Poderoso De Dios Pero Quiero Decirte Algo Que Aunque El Diablo Te Haya Robado Que Aunque El Diablo Te Haya Tumbado Que Aunque El Diablo Te Haya Quitado Aquí Hay Alguien Que Te Regresa Aquí Hay Alguien Que Te Levanta Aquí Hay Alguien Que Te Sustenta Y Estoy Hablando Del Hombre Que Fue Golpeado Y Ahí Les Va Pasar Eso Le Va Pasar A A Muchos De Ustedes O Le Está Pasando A Muchos De Ustedes Empezaron Su Ministerio Bien Empezaron A Buscar A Dios Bien Y Cuando De Repente En Medio Del Camino De Jerusalén A Jericó Aparece Aparece Un Estado De Tiempo De Tu Vida Que 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 Alguien Alguien Te Golpea Alguien Viene Y Te Critica Alguien Viene Y Te Hiere Alguien Viene Y Te Despoja De Todo Y Usted Usted Se Queda Un Poco Aturbado Pero Yo Tenía En Esto Yo Tenía En Esto En Esto Todos Los Días Y Nadie Me Hacía Nada Usted Se Pone A Pensar Si Esto Yo Lo Tenía Y Nadie Me Atacaba Nadie Me Hacía Nada Pero Hay Algo Hermanos Que El Diablo Sabe Que Cuando Tú Te Levantes Hermano El Diablo Sabe Que Cuando Tú Te Levantes Hermano Nada Podrá Contra Ti Por Eso El Diablo Te Quiere Tener Sentado Por Eso El Diablo Te Quiere Tener Apagado Por Eso El Diablo Te Quiere Tener Entretenido Porque Sabe Que Cuando Tú Te Levantas Esto Es Una Guerra Y Es Que Cada Vez Hermanos Que La Unción Se Incrementa Hay Algo O Hay Alguien Que Se Te Aparece Y Dice Hay Que Quitarle La Vestimenta Hay Que Quitarle La Unción Que Tiene Hay Que Quitarle El Gozo Que Tiene Y El Señor Te Está Diciendo En Esta Noche Que Aguantes Porque La Ayuda Viene De Camino La Ayuda Viene De Camino El Diablo Quiere Matar A Muchos De Nosotros Y Por Eso Es Que Te Están Atacando Hay Brujos Y No Digo Que Aquí En La Iglesia Pero Aro No Pero Hay Brujos Que Ya No Saben Que Hacer Porque Hay Cristianos Que Le Están Declarando La Guerra Que No Le Tiene El Miedo Al Diablo Que No Le Tiene Miedo A Ningún Brujo Hermanos Aquí No No Hay Nadie Que Pueda Detener A Los Hijos De Dios El Diablo Quiere Matar A Muchos De Nosotros Y Por Eso Le Están Atacando Porque Sabe Que Hay Gente Hermanos Hay Gente Que Se Enoja Contra Usted Hay Brujos Que Se Enojan Contra Usted Pero Sabe Por Que Se Enojan Contra Usted Porque Esa Gente No Aguanta La Unción Que Usted Porta Esa Gente No Aguanta La Unción Que Usted Porta Por Eso Se Enojan Cuando Usted Dice Una Aleluya Se Enojan Cuando Usted Dice Un Gloria A Dios Se Enojan Porque Estas Personas Dicen Cómo Es Posible Que Yo Le Critico Cómo Es Posible Que Yo Hablo Mal De Él Cómo Es Posible Que Lo Traigo En Chismes Y Él Todavía Dice Un Gloria a Dios Todavía Dice Un Aleluya Todavía Puede Cantar Puede Danzar Puede Saltar Porque Porque Tú Tienes Una Unción Que La Gente Se Enoja Por Eso Quiero Decirle En Esta Noche Alguien Aguanta Aguanta La Presencia De Dios Está Aquí La Presencia De Dios Está Aquí Dígale Que Está A su Lado Aguanta Un Poco Más Aguanta Un Poco Más Pídale A Dios Que Descienda Fuego Del Cielo Que Descienda Fuego Del Cielo Los Enemigos Quieren Tumbarte Pero Aguanta Los Demonios Quieren Acabar Contigo Pero Aguanta Hermano La Gente Quiere Acabar Contigo Pero Aguanta Pelea 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 Por tu Bendición Pelea Por tu Unción Pelea Pelea Esto Es Una Guerra Resiste Hermano Resiste Hermana Resiste Joven Porque Porque Ahí Viene La Ayuda En Camino Ahí Viene La Ayuda En Camino Dios Está Buscando En Este Día A Alguien Dios Está Buscando En Este Día Gente En Una Ocasión Alguien Dijo Señor Yo Te Voy A Dejar Porque Han Aparecido Muchos Ladrones Yo Quiero Hacer Las Cosas Bien Pero Hay Un Ladrón Que Dice No Hay Otro Ladrón Que Te Dice Te Quita Hay Otro Ladrón Que Dice Tú Tú No Tienes Preparación Para El Ministerio Y Tú Turbado Y Dice Señor Que Hago Dios Te Está Diciendo En Esta Noche Resiste Santidad A Jehová Guárdate Ahora Escuche Esto A Pesar De Que Le Quitaron Lo Que Tenía Esto 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 Es Para Gozarse Él No Evitó Que Lo Golpearan Lo Golpearon Le Quitaron Pero Mire Este Punto Dice La Palabra Del Señor Que Lo Dejaron Medio Muerto No No Muerto Por Completo No Se Si Ustedes Se Dan Cuenta Hay Gente Aquí Que Han Sido Golpeados Y Que Le Han Dicho Al Señor Me Dieron Duro Me Dieron Duro Señor Ya No Aguanto Señor Pero La Palabra Del Señor Dice Que Hermano Que Lo Dejaron Medio Muerto Y Sabe El Error Que Comete El Diablo Es Que Cuando Te Da Duro Hermanos El Diablo En Esto Comete Un Error Porque Él No Te Puede Matar Él Te Puede Dejar Medio Muerto Y Sabe Cuál Es El Error Del Diablo Que Cuando Te Deja Medio Muerto Tú Todavía Puedes Respirar Tú Todavía Puedes Respirar Y Dice La Palabra Del Señor Que Todo Lo Que Respire Alabe Al Señor Todo Lo Que Respire Alabe Al Señor Y Cuando El Enemigo Te Da Duro Comete Un Error Porque Te Deja Medio Muerto No Te Mata Completo Y Cuando Un Creyente Un Hijo De Dios Está Medio Muerto Todavía Puede Respirar Todavía Puede Respirar Y Puede Decir Aleluya Gloria a Dios Dime Hermano La Verdad La Verdad Que Le Han Dado Duro Hermano A usted Le Han Dado Duro Lo Han Golpeado Duro La Vida Le Ha Dado Duro El Diablo Le Ha Tirado Duro Pero Analiza Todavía Te Queda Un Aliento Todavía Te Queda Algo Todavía Hay Un Respiro Y El Diablo Dice Pero Este Pero Esta Que No Se Va A Morir Que No Se Va A Morir Después De Todo Lo Que Le Dice Después De Todo Lo Que Pasó Todavía En Sus Labios Hay Un Gloria A Dios Todavía En Sus Labios Hay Un Aleluya Todavía Hay Un Agradecimiento A Dios Dile Al Diablo Es Que Tu Error Es Que Me Dejaste Medio Muerto Me Dejaste Medio Muerto No Me Mataste Por Completo Dígale A Sus Enemigos Me Dejaste Medio Muerto No Me Has Matado Todavía Respire Todavía Estoy Respirando Todavía Estoy Respirando Todavía Mi Corazón Está Latiendo Todavía No Se Ha Detenido Dígale Al Diablo Yo Estoy Medio Muerto Y Una Persona Que Está Medio Media Muerta O Medio Muerto Hermanos Todavía Puedes Sacar Hermanos Algo Todavía Al Diablo Le Puede Decir Mira Me Dejaste Medio Muerto Me Quitaste Todo Pero No Me Quitaste Algo Que Todavía Me Pertenece El Diablo Te Puede Quitar en la Casa El Diablo Te Puede Quitar El carro El Diablo Te Puede Quitar Los Hijos El Diablo Te Puede Quitar La Esposa El Diablo Te Puede Quitar El Esposo Pero El Diablo Algo Que No Te Puede Quitar Es Su Espíritu Santo Eso No Lo Puede Tocar Y Mientras Tú Tengas El Espíritu Santo Todavía Puedes Hacer Cosas Sobre Naturales Hay Gente Que Pero En Función Hermano Aunque El Diablo Te Tumbo El Señor Te Está Diciendo Vamos Saca Lo Último Que Te Queda Sácalo 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 Último Que Te Queda Yo Estoy Contigo Yo Estoy A Tu Lado No Estás Solo Yo Voy A Pelear Contigo El Señor Te Dice El Diablo No Te Mato Por Completo Te Dejó Medio Muerto Aunque El Diablo Te Tenga En El Suelo Todavía Hay Tiempo Para Que Te Levantes Hermano Que Profetizas Y Que Ya A Mejor No Has Profetizado O Hermano Que Tienes Un Ministerio Y Que A Mejor Ya No Lo Has Hecho Te Está Diciendo El Señor Es Tiempo Que Te Levantes Es Tiempo Que Te Levantes El Señor Te Está Diciendo Es Tiempo Que Te Levantes Empieza A Profetizar Empieza A Trabajar Tu Ministerio Yo Estoy Contigo Todavía Hay Tiempo Para Adorar Yo No Sé Si Le Estoy Hablando Alguien Aquí Que Está Medio Muerto Alguien A 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 Por Por La Tentación Pero Todavía Estás Respirando Todavía Estás Respirando Todavía Hay Tiempo Hermano Todavía Hay Tiempo Hermana El Diablo Pensó Que Te Mató Pero Dios Te Dice Todavía Te Queda Algo Todavía Te Queda Algo El Señor Te Dice Levántate Todavía Te Queda Algo Joven Levántate Todavía Te Queda Algo Te Queda Algo Te Queda Algo Es Más Grítelo En Esta Hora Todavía Me Queda Algo Todavía Tengo Algo Todavía Siento Algo Todavía Siento La Presencia De Dios Todavía Siento La Gracia De Dios Todavía Siento El Amor De Dios Miren Le voy a decir Esto Yo no sé Si aquí hay Alguien Que el Diablo Porque yo No sé Que 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 situación Está Usted Pero yo No sé Si aquí Hay Alguien Que Al Diablo Que Le dio Duro Que El Diablo Te Da Duro Y Hay Que Ser Sinceros Tu Pecas Y Le Fallamos A Dios Pero Mire Hermano Póngame Atención En Esto Hay Ocasiones Que Nosotros Pecamos Y Le Fallamos A Dios Y Que Aunque Le Fallamos Y Nos Sentimos Mal Y Decimos Señor Fallé Hermanos Y Ese Día De Repente Tú Sientes La Presencia De Dios Y Dices Que Es Lo Que Está Pasando Y Sabes Eso Fue Porque Todavía Te Queda Algo Todavía Te Queda Algo El Diablo Pensó Que Había Acabado Contigo Por Completo Pero Todavía Te Queda Algo El Diablo Pensó Que Había Acabado Con Tu Ministerio Pero Todavía Te Queda Algo El Diablo Te Puede Quitar Muchas Cosas Pero Todavía Te Queda Algo Los Dones No Te Los Dio El Diablo Los Dones Te Los Dio El Señor Y El Señor Te Los Dio Nadie Te Los Puede Quitar Nadie Te Puede Quitar Lo Que Dios Te Dio Todavía Hay Algo De Ti Dentro De Ti Que Clama Todavía Sientes Esa Llama Todavía Sientes Ese Fuego Mire Lo Que Dice La Tsunamita Yo Dormía Pero Mi Corazón Velaba Yo Dormía Pero Mi Corazón Velaba Ellos Piensan Que Yo Estoy Durmiendo Pero Hay Algo Dentro De Mi Que Todavía Está En Vela Hay Algo Dentro De Mi Que Todavía Está En Pie Yo Te Quiero Decir Algo Todavía No Estás Muerto Todavía No Estás Muerto Por Completo Todavía No Estás Destruido Por Completo Todavía Te Ponga 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 Mana Que Está Al Lado Su Dígale Todavía Te Queda Algo Todavía Hay Algo Dentro De Ti Todavía Estás En Pie Hermano Todavía Estás En Pie Hermana Yo Te Quiero Decir Que Tienes Algo Todavía No Estás Muerto Por Completo Todavía No Estás Destruido Por Completo Te Queda Algo Hay Algo Dentro De Ti Hay Algo Dentro De Ti Que Te Quema Hay Algo Dentro De Ti Esa Llama No La Puede Resistir Ese Fuego No Lo Puede Resistir Porque Ese Fuego Viene Directo Del Cielo Aunque El Diablo Te Señale Aunque El Diablo Te Critique Aunque La Gente Murmure Pero Lo Importante Aquí Les Va Esto Mire Aunque El Diablo Te Señale Aunque El Diablo Y La Gente Te Critique Pero Aquí Hay Alguien Que Dice Yo Te Amo Aquí Hay Alguien Que Dice Yo Te Necesito Aquí Hay Alguien Que Te Dice Yo Te Estoy Esperando Aquí Hay Alguien Que Te Dice No Estás Muerto Estás Respirando Y Todavía Te Queda Algo Todavía Sientes Algo De Dios Todavía Puedes Doblar Tus Rodillas Todavía Puedes Orar Todavía Puedes Invocar A Dios Todavía Puedes Clamar Todavía Sabes Invocar Todavía Puedes Levantar Tus Manos Todavía Puedes Glorificar Todavía Puedes Hacer Algo Porque Todavía Dios Está Contigo Dios Es Más Grande Que Tu Problema Dios Es Más Grande Que Tu Situación Dios Es Más Grande Que Tus Enemigos Hermano Te Queda Algo Abre Tus Labios Y Di Gloria A Dios Abre Tus Labios Y Glorifica A Dios Abre Tus Labios Y Alaba Dios Porque Todavía Te Queda Algo La Presencia De Dios Está Aquí En Este Lugar Se Siente La Presencia De Dios Hermanos Y Cuando Se Siente La Presencia De Dios O La Presencia La Gloria De Dios Desciende En Un Lugar Hermano Un Consejo Aprovechala Aprovecha La Gloria De Dios Aprovecha La Presencia De Dios Quiero Decir En Esta Ahora En Este Lugar Que Dios Quiere Levantar Ministerios Dios Quiere Levantar Ministerios Dios Quiere Hermano Dar Dones Yo No Se Si Usted Lo Quiere Pero Dios Quiere Depositar Dones Dios Quiere Depositar Talentos Dios Quiere Depositar En Esta Hora Hermanos Cosas Grandes Para Que Tú Puedas Hacer Algo Sobrenatural Dios Quiere Levantar Gente Que Está Medio Muerta Hermanos Que Son Ungidos Pero Que El Diablo Los Quiso Tener Amarrados Los Quiso Hermanos Tener Golpeados Que Les Robó Y Ustedes Piensan Que Lo Perdieron Todo Dios Te Dice En Esta Hora Te Queda Algo Eso Se Llama Hermanos Eso Se Llama Avivamiento Esa Llama Esa Llama La Puedes Prender Nuevamente Esa Llama La Puedes Avivar Aviva Esa Llama Que 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 Dentro De Ti Avívala Avívala Le paramos O le sigo Mire hermanos Si tú Avivas Esa Llama Te Aseguro Que El Fuego Del Espíritu Santo Se Va A Prender Dentro De Ti Esa Llama Se Va A Prender Dentro De Ti Y Vas A Sentir Un Calor Espiritual Muy Poderoso Y Cuando Tú Empiezas A Sentir Ese Calor O Esa Llama Dentro De Ti Ese Fuego Entonces Comienza A Danzar Comienza A Saltar Comienza A Cantar Comienza A Glorificar Demuéstrale Al Diablo Que Todavía Te Queda Algo Demuéstrale Al Diablo Que Todavía Te Queda Algo Y Dile Al Diablo Con Esto Poco Que Me Queda Yo Puedo Alabar A Dios Yo Puedo Glorificar A Dios Estaban Cantando Una Alabanza Y No Se Si Ustedes Lo Creen Porque Yo Muchas Alabanzas Lo Tomo En Un Lado Profético Yo No Sé Hermanos Si Usted Esta Alabanza Que Estaban Entonando Hermanos Usted Lo Tomó Como Algo Profético Porque Cuando Nosotros Entendemos Lo Que Cantamos Se Manifiesta En Nosotros Lo Que Dios Quiere Hacer No Sé Si Usted Me Entienda Pero Hermanos Hace Rato Estaban Cantando Se Están Rompiendo Cadenas Aquí Se Están Rompiendo Cadenas Y Yo Lo Creo Con Seguridad Que Aquí Se Están Rompiendo Cadenas Se Están Rompiendo Ataduras En Esta Hora Se Rompen Maldiciones En Esta Hora Se Rompen Malos Espíritus En Esta Hora Salen De Este Lugar En Esta Hora Salen De Este Lugar En El Nombre De Jesucristo Se Rompen Cadenas Se Rompen Ataduras Porque Aquí Hay Alguien Que Está Diciendo Satanás Se Acabó Diablo Se Acabó Me Levanto En Esta Hora Me Pongo En Pie En Esta Hora Y Voy A Avivar Esto Que Me Queda Voy A Avivar Esto Que Me Queda Dígale Dígale Al Diablo Espíritu De Opresión Se Acabó Espíritu De Opresión Se Acabó No Más Ataduras Dígalo Hermano Declárelo No Más Ataduras Se Acabó Se Acabó En Esta Hora No Voy A Seguir Más En Este Piso Me Voy A Levantar Me Voy A Levantar En Esta Hora No Más Este Piso Diga En Esta Hora Satanás Voy A Profetizar Satanás Voy A Poner A Trabajar Mi Ministerio Satanás Se Acabó Porque De Hoy En Adelante Tú No Me Vas A Detener Ese Ministerio Que Tengo No Me Lo Dio Hombre No Me Lo Dio Ninguna Persona Este Ministerio Que Tengo Me Lo Dio Dios Y Si Él Me Lo Dio Nadie Me Lo Puede Quitar Díjale Al Diablo Estaba Un Poco Calmado Estaba Un Poco Turbado Estaba Un Poco Distraído Pero En Esta Hora Me Estoy Dando Cuenta Que Hay Algo Todavía Dentro De Mi Que Lo Voy A Poner En Práctica Que Lo Voy A Empezar A Trabajar Dice La Palabra Del Señor Y Esto Hermanos Es Para Todos No Se Crea Usted Muy Santo No Se Crea Usted Muy Perfecto Porque Si Esta Palabra Es Para Usted También Es Para El Que Está Caído Porque Se Puede Levantar Y La Palabra Dice Del Señor Dice Y Después De Esto Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Profetizarán Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Vuestros Ancianos Soñarán Sueños Y Vuestros Jóvenes Verán Visiones Y Mire Lo Que Dice Aquí Y También Sobre Mis Siervos Y Sobre Mis Siervas Derramaré Mi Espíritu En Aquellos Días Cuantos Siervos Del Señor Hay En Este Lugar Cuantas Siervas Del Señor Hay En Este Lugar No Importa Cuantas Veces Te Caíste Lo Importante Es Que Dice El Señor Derramaré De Mi Espíritu Santo Miren No Voy No Voy A Esto Está Bueno Mire Lo Que Dice La Palabra No Sé Cuánto Tiempo Duró Esta Persona En El Suelo Lo Voy A Cortar Porque Yo Siento La Presencia De Dios Yo Sé Que El Señor Lo Quiere Ministrar En Esta Hora Pero Mire Lo Que Dice La Palabra Del Señor Que Cuando Esta Persona Estaba Atirada Llegó Este Samaritano Y Dice Hermanos La Palabra Del Señor Que Le Vendó Sus Heridas Lo Curó Y Dice Hermanos Que Puso Sobre De El Aceite Y Vino Sabe Lo Que Póngase En Pie Sabe Lo Que Sabes Lo Que Va Depositar El Señor Sobre De Ti Aceite Y Vino Y Usted va A Decir Por qué Aceite Y Vino Porque El Aceite Representa La Unción El Señor Te Va Volver A Dar Desunción El Señor Que Es El Buen Samaritano Te Va A Llenar Desunción Te Va A Llenar De Ese Aceite Y A Lo Mejor Tú Estabas Medio Apagado Pero Cuando Dice El Vino El Señor Te Va A Dar De Su Vino Y Ese Vino Representa El Gozo Ese Vino Representa La Alegría Ese Te Vaya Llenar De Susión Y De Su Gozo Gózate Hermano Porque No Estás Muerto Estás Medio Muerto Pero Te Puedes Levantar Hay Gente Aquí Que A La Mejor Danzan A La Mejor Cantan A La Mejor Aplauden Sus Manos A La Mejor Vienen Aquí A Este Lugar Pero Están Medio Muertos El Señor Dice Levántate Levántate Quiero Decirte Hermano Todavía Tienes Tu Ministerio Porque Estás Resistiendo La Ayuda Viene De Camino Yo Sé Que Alguien Viene De Camino Aleluya El Señor El Viene De Camino El Estiende Tu Mano Y Te Está Levantando En Esta Hora Tu Sanidad Viene De Camino Tu Sanidad Viene De Camino Tu Milagro Viene De Camino Ahí Ahí Viene Tu Milagro Tu Respuesta Viene De Camino Ahí Viene Tu Respuesta Hermano Tu Restauración Viene De Camino Tu Restauración Ahí Viene De Camino El Señor Va A romper Cadenas El Señor Está Rompiendo Cadenas El Señor Está Rompiendo Ataduras Break No Break No Break No Break No Break No Break And I Hear The Trains Falling Oh I Hear The Trains Falling And I Hear Break To Chain To Break Every Chain There Is Power In The Name Of Jesus And There Is Power In The Name Of Jesus And There Is Power In The Name Of Jesus And Break Every Chain Break Every Chain Break Every Chain To Break Every Chain To Break Every Chain And I Hear The Trains Falling And I Hear The Trains Falling And Yu The Chain Mile To Break Every Chain ¡Suscríbete al canal! 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 El Rey de Gloria está aquí, la nube desciende sobre este lugar La nube desciende sobre este lugar Y está cayendo, su gloria sobrevivir Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Y su gloria sobre mí Y sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Y algo está cayendo aquí Y sanando heridas, levantando al caído Y algo está cayendo aquí Y sanando heridas, levantando al caído Y su gloria sobre mí Y sanando heridas, levantando al caído Y su gloria está aquí Y sanando heridas, levantando al caído Y su gloria está aquí Y sanando heridas, levantando al caído Y su gloria está aquí Y sanando heridas, levantando al caído Y su gloria está aquí Gloria Gloria a Dios Dígale a Dios Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Dígale al caído Dígale al caído Bueno no diga No le diga al hermano Porque el hermano no creo que Se goce al verlo ahí tirado Dígale al diablo Me viste tirado Pero ahora Me vas a ver levantado Me viste tirado Me viste estumbado Pero ahora prepárate Porque me vas a ver levantado Me vas a ver de pie Me vas a ver Sin herida Pero de pie Me vas a ver sin golpes Pero de pie Me vistes cuando bajaba Pero ahora me vas a ver Cuando suba Diga ya no me vas a ver Tirado Porque todavía me queda algo Todavía me queda algo Aunque esté brotando sangre Pero voy a aguantar Aunque estoy golpeado Pero voy a esperar la ayuda La ayuda viene de camino Cuantos puede levantar sus manos Y decirle gracias Señor Gracias Dios Porque aunque el que pensé Que me iba a ayudar Pasó de largo El que pensé que me iba a dar Una palabra de ánimo Me criticó El que pensé que me iba a dar Un abrazo Me señaló Pero yo sé que Estas personas pasaron Pero yo sé que Ahí vienes Ahí vienes en camino Y tú no te vas a pasar De largo Tú te vas a detener Tú me vas a abrazar Tú me vas a levantar Tú me vas a curar Me vas a sanar Yo lo creo Yo lo creo Dele gracias a Dios Glorifique a Dios Dele la honra Y la gloria a Dios Porque Él es un amigo Que nunca falla Él es un Dios Que no te deja Él es un Dios Que te sustenta Y que va a estar contigo Por todos los días De tu vida Cuantos lo creen Cuantos lo creen El Señor está aquí Para sanar El Señor está aquí Para restaurar Hoy es el tiempo Hoy es el día No mañana Hoy es el día De tu restauración Hoy es el día Hoy es el día Cuantos lo creen Cuantos pueden dar Un grito de júbilo Gloria a Dios Gloria a Dios Que no se acabe el gozo Una alabanza Gloria a Dios Puedo cantar Puedo saltar Puedo danzar Aleluya Padre Cristo Hermanos Cuantos se sienten Contentos y gozosos Por saber que la victoria Viene en camino Amén hermanos Aleluya Me siento contento Y gozoso Porque el Señor En esta tarde En esta noche Se glorificó Poderosamente Cuantos lo creen Yo lo pude sentir Hermano Pude sentir La misericordia de Dios Como la misericordia de Dios Se paseaba en este lugar Poderosamente Restaurando vida Restaurando corazones Amén hermanos Aleluya Aleluya Gloria a Dios Los músicos Están gozosos No quieren parar De alabar ese nombre Porque reconocen Que hay libertad Hay poder Y la venida Y en camino Está la ayuda Amén hermanos Aleluya Si los muros Se levantaron Si los muros Se levantaron Contra ti Hermanos Aleluya Es tiempo Es tiempo de derribarlos Por el poder De su nombre Por el poder De su santo Poderoso nombre Aleluya Santo Aleluya Gloria al Señor Gracias Padre Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Le queremos dar gracias A todos los que hicieron Posible venir a este lugar Hermano Dios los bendiga Es nuestro deseo Que el Señor Los siga bendiciendo Poderosamente También queremos Darle gracias A todos los que nos Visitaron a través De internet Que Dios mucho Los bendiga Y que nos siga Acompañando Nos siga siguiendo Y que siga siendo Parte de este ministerio Siga siendo parte De este cuerpo Dios los bendiga Nos miramos la próxima El domingo No se lo pierda El domingo A la una de la tarde Va a seguir con nosotros En nuestro medio Nuestro hermano pastor Julio César Dios los bendiga Una vez más Bendiciones para su vida Amén